Policía de Anserma Caldas Bajo noticia criminal o número de investigación 17042 60.070 En compañía de la tortura la señora personal de la municipalidad de acá en el municipio de Anserma, la cual les garante la licencia que se va a llevar a cabo acá en su vivienda, ¿cierto? Pedimos mediante orden de allanamiento emitida por la fiscalía primera ¿Cómo hacemos la licencia, Rosa, Jorge? 1054-921-684 Bueno, en este momento yo le voy a notificar a usted una orden de captura que hay en su contra, ¿sí? Por el delito de concierto para delincir en concurso de que los géneros en el conurto calificado de grabando en concurso y sucesivamente, ¿sí? Entonces, en este momento aparte de este momento, usted queda capturado Sí El señor los benditos круг sécurité Uy, yo me Tengo una una ropita para mí video caso No, no. Dentro de la escena el да Gracias.